El domingo 15 de noviembre habrá debate entre los candidatos Daniel Scioli y Mauricio Macri. Ustedes podrán optar por verlo a través de la pantalla de la televisión pública. El debate presidencial entre Daniel Scioli y Mauricio Macri del próximo 15 de noviembre se realizará en la Facultad de Derecho de la UBA y será transmitido por la Televisión Pública, América Telefe y Canal 26, entre otros medios. La transmisión va a ser por señal abierta, esto significa que cualquier canal de televisión, cualquier radio, cualquier plataforma web van a poder tomar la señal de Argentina Debate y transmitir el debate. Lo que también se van a mantener son los cuatro ejes temáticos, que son educación e infancia, desarrollo económico y humano, fortalecimiento democrático y seguridad y derechos humanos. El coordinador general de Argentina Debate se refirió también a la espectacularización y marketinización de las propuestas y candidatos, que es uno de los riesgos más evidentes de estos debates televisivos, que a veces priorizan el carisma personal por sobre los contenidos programáticos y metodológicos. Bueno, justamente lo que te decía acerca de cómo estamos pensando la dinámica apunta a eso. O sea, el diálogo entre los candidatos esté pautado de manera tal de que pueda haber refutación entre ellos, pero no pueda haber enfrentamiento verbal a lo que tiende es a darle espacios para que construyan argumentos, en todo caso para que refuten los argumentos del otro, pero no para que haya una superposición que termine en una superposición verbal.